Cuida siempre el medio ambiente, no ensucies los mares al tirar, todo lo que no sirve ya Hace un siglo todo el mundo le tenía miedo al mar Creían en monstruos marinos, pero ya justo les dijo Que había inventado un nuevo sistema de respirar Bajo el agua era posible, moverse como un pez libre Descubriendo increíbles criaturas, nadando entre residuos y basura Y enfureció, y un objetivo se marcó Cuida siempre el medio ambiente, no ensucies los mares al tirar, todo lo que no sirve ya Oh, vamos a mostrarle al mundo las maravillas que hay dentro del mar Y el fondo que hemos de guardar Oh, oh, oh Para mostrar los secretos de grandes océanos Justo inventó una cámara que grababa bajo el agua Y llevó a millones de hogares sus imágenes Con su barco el calipso, persiguiendo los vertidos Enfrentándose a la caza de ballenas Se arriesgó para enseñarnos la belleza Y a respetar nuestro entorno vital Cuida siempre el medio ambiente, no ensucies los mares al tirar, todo lo que no sirve ya Oh, oh, oh Vamos a mostrarle al mundo las maravillas que hay dentro del mar Y el fondo que hemos de guardar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Gracias.